Hola, buenas noches Javier, muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos tus espectadores. Bueno, Gerardo, Marta, la niña de Sevilla, no es un reportaje más, ¿no? Bueno, yo espero que no lo sea, más que nada por la trascendencia del mensaje que lleva y el homenaje que implica tanto a Marta del Castillo, que es la víctima, como a la familia. Nuestra intención es hacer un retrato íntimo, como bien decías en la introducción de la víctima, pero también espolear lo que queda de caso diez años después, que efectivamente los restos de Marta siguen sin aparecer, las contradicciones son muchas, dos sentencias, dos juicios, etcétera, etcétera, y un dolor infinito de una familia que sigue en su búsqueda interminable y en un caso sin final. Siempre se dice, Gerardo, ante este tipo de reportajes, que puede haber truculencia, amarillismo, morbo, sin embargo, debemos reconocer que en esta ocasión los profesionales que habéis participado en la elaboración del documental lo habéis hecho de una manera exquisita, como un homenaje, contando además con imágenes que os ha sido la propia familia, imágenes inéditas de Marta. Bien, el tema en sí mismo es un tema duro, puesto que estamos hablando de la desaparición y asesinato de una joven, la detención de cinco personas casi un mes después, la confesión del asesino confeso Miguel Carcaño, el posterior juicio de un menor que es condenado por encubrimiento a dos años y 11 meses de internamiento en un centro de menores, y también después el juicio de mayores en el que solo es condenado Miguel Carcaño y son asueltas otras tres personas, y por lo tanto la historia en sí misma es dura, puesto que estamos hablando de un crimen a sangre fría. Sin embargo, el enfoque del reportaje, nuestra primera intención siempre fue hacer un retrato íntimo de Marta del Castillo. Cuando nosotros fuimos a hablar con la familia en la primera ocasión, nos dijeron, os vamos a decir que sí a la entrevista, a las entrevistas, tanto la familia como el padre, la madre, el abuelo o la mejor amiga de Marta, os vamos a decir que sí porque durante diez años las televisiones, las radios y la prensa han venido aquí a Sevilla a obtener declaraciones nuestras y ninguno nos había preguntado cómo era Marta del Castillo. Por esa razón, la familia se sintió en la obligación de aportar también, además de su testimonio y su humanidad, su granito de arena que fueron y son estos vídeos inéditos de la vida de Marta del Castillo, prácticamente desde su nacimiento hasta su asesinato con 17 años en el año 2009 y es un documento en imagen, yo creo que valioso, porque ayuda a conocer al personaje. Mañana en la 2 no nos perderemos detalle a las 12 menos 5 de la noche de este documento, pero, Genaro, si ahora nos permites, quisiéramos adelantar a nuestros espectadores algunas imágenes. Vamos a ver algunas de ellas. El salón, como le he dicho, y el cuarto y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo y en uno de los momentos había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. Solo quiero que me digas por tu madre, por ti o por mí, Miguel, ¿dónde está el precioso cuerpo de mi hija? El caso Marta del Castillo es uno de los grandes misterios de la España reciente. Miguel Carcaño cumple condena, pero los restos de la joven menor asesinada en 2009 siguen sin aparecer. Diferentes juicios pueden dar lugar a diferentes pruebas, aunque sean matices, y eso dará lugar a diferentes sentencias, y eso es execrable. Ya, sí, bueno, yo lo siento mucho, pero seguramente tanto la investigación policial como la judicial ha tenido lagunas o ha sido manifiestamente mejorable. La mar de Lecuco sabe cosas y no las ha dicho. Diez años y muchas mentiras después, dos inesperadas imputaciones por falso testimonio han dado un giro al caso de Marta, la niña de Sevilla. Es mi hija y a mí me orgullece que toda Sevilla se acuerde de ella, ¿no? Cuando se reía era como como si tuviese soniquetes por alrededor. Exactamente, era como cascabele. Marta, Sevilla no te olvida y te olvidará. La verdad es que es espeluznante escuchar a Miguel Carcaño cuando confiesa en el juicio que agarró un cenicero y le golpeó en la cabeza. Genaro, ¿ha habido novedades respecto a la investigación a lo largo de estos diez años que han transcurrido ya? Sí, por supuesto que sí, las últimas recientemente. Es decir, la razón del reportaje además de cumplirse los diez años es que el juez ha admitido como prueba unas grabaciones de un infiltrado en la familia del Cuco y de su madre y su padre y le ha imputado tanto a su madre Rosalía como al Cuco por falso testimonio lo que aporta una esperanza aprobatoria del engaño a la familia. También es noticia de estos días y de hoy mismo que el juez ha rechazado que la familia acuda como acusación particular en el juicio contra estas dos personas lo cual también no deja de ser un tanto peculiar y yo creo que de difícil entendimiento. Hemos escuchado en el vídeo que has ofrecido a tus espectadores a Carcaño en efecto la declaración de la confesión del asesinato en el juicio y después tanto a la madre como al juez Vázquez Taín a Carlos Herrera a José Cabrera que es forense psiquiatra a Antonio del Castillo el padre a Susana García que es la madre de Alejandra la mejor amiga que también aparecía en las imágenes la mejor amiga de Marta que también fue o tuvo una relación con Carcaño posteriormente a Marta y al abuelo realmente sus testimonios su forma de mostrarse sincera ante la cámara su humanidad su profundo sentimiento yo creo que hacen del documental un producto imprescindible en el periodismo reciente y esperemos que a los espectadores le satisfaga déjame que diga que esta tarde esta tarde del lunes en la víspera de la emisión del reportaje el hashtag Marta del Castillo documentos TV ayudado también de las noticias recientes sobre el caso que ahora apuntaba al comienzo de la respuesta a tu pregunta hacían de ese hashtag trending topic en España lo cual quiere decir que hay mucha expectación lo que es lamentable Gerardo es que ese cuerpo nunca apareció que los padres de Marta del Castillo no tienen una tumba en la que llorar y que a pesar de que haya novedades que algunos testigos hayan caído en contradicción es muy difícil replantearse un nuevo juicio ¿no? Los expertos que sacamos en el reportaje en el documental que dura una hora aportan diferentes versiones al respecto sobre esa pregunta que me haces Javier porque aunque efectivamente existen dos sentencias firmes el juez Vázquez Taín argumenta que sería necesario un documento muy revelador y una declaración muy acusatoria para que efectivamente se produjera se produjera novedades y se admitiera una revisión del caso también aparece el decano del colegio de abogados de Sevilla que es pesimista ¿no? respecto a las posibilidades que puede abrir este nuevo juicio contra estos dos imputados por su testimonio diez años después recordemos que los hechos no prescriben hasta los 20 años y por lo tanto al mismo tiempo pues el director del Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Computense de Madrid Fernando Santa Cecilia cree que si hay posibilidades de que haya una revisión del caso a raíz de estas imputaciones lo cierto y verdad es que llegados a este punto lo que se impone es una comprensión a la familia y sobre todo estar con ellos ¿no? y homenajear a Marta del Castillo porque diez años después sus restos siguen sin aparecer y me temo genero que jamás sabremos dónde está el cuerpo en Marta del Castillo y en la retina de todos nosotros quedará esa imagen de Miguel Carcaño del Cuco y de sus colaboradores riéndose de todos nosotros acerca de dónde estaba el cuerpo cambiando sus versiones y la justicia sin poder hacer nada ante una evidente tomadura de pelo a todos nosotros ¿no? Algunos de los intervinientes en el reportaje hablan en efecto de tomadura del pelo al sistema judicial y al sistema policial la verdad es que en este caso hay muchas peculiaridades por ejemplo que la parte judicial culpa a la instrucción policial y la parte de la investigación policial considera que la instrucción judicial no se llevó a efecto de forma determinante y que resolviera el enigma o el misterio del caso ¿no? En todo caso la verdad es que la familia reclama justicia considera que no se ha hecho justicia y en el reportaje que es una de las novedades que aportamos que me parece que es relevante la familia pide al entorno de Miguel Carcaño y al propio Carcaño que mediante un anónimo comunique en donde están los restos de Marta del Castillo sin que eso sea perjudicial judicialmente para ellos Parece mentira que hayamos llegado a esto Marta la niña de Sevilla mañana martes a las 12 menos 5 de la noche en Documentos TV un excelente trabajo realizado por un equipo de redacción liderado por Gerardo Castro Gerardo enhorabuena por el trabajo periodístico aunque lamentablemente sea por un tema tan triste como este 10 años después que sigamos sin saber donde está Marta Con realización de Luis Martínez muchas gracias Javier por la ayuda y por tu colaboración en hacerse eco de este documental que creo que es necesario y sobre todo que lo que pretende es no solo homenajear a Marta del Castillo sino hacer justicia con su familia se lo merece Gerardo Castro muchas gracias por atender la llamada de los intocables Un saludo gracias Muy buenas noches